15 cosas raras captadas por drones. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. En la actualidad las cámaras han avanzado tanto que además de poder grabar con una nitidez increíble, ahora podemos grabar desde el cielo gracias a los drones. Por supuesto, con esta tecnología disponible en las manos de cualquiera, abundan en internet momentos increíbles captados por estos aparatos electrónicos. Desde el descubrimiento de una tribu indígena hasta la grabación de una zona prohibida y misteriosa. Hoy te vamos a mostrar las imágenes más sorprendentes captadas por drones en el mundo. 15. CIVILIZACIÓN PERDIDA. En pleno siglo XXI puede resultar muy raro que existan comunidades incomunicadas del resto del mundo, pero por imposible que parezca, sí existen. Estos grupos de personas viven en lugares apartados de la civilización, y por supuesto viven sin los beneficios de la tecnología moderna en situaciones muy precarias. Por eso, cuando uno de estos grupos indígenas se encuentra con la tecnología, como veremos a continuación, se sorprenden demasiado y sus reacciones pueden ir del miedo a la violencia, pues como cualquier ser humano, tratarán de defenderse de algo que se ve peligroso, como lo sería un dron, al cual verían como si se tratase de un marciano. Esto es lo que le ocurrió a una tribu amazónica en el 2017, cuando fueron descubiertos por un dron de la Fundación Nacional del Indio o Funai en Brasil, quienes se encargan de contactar a estas personas para ayudarlos a conectarse con el mundo exterior. En el video podemos observar cómo la gente se asusta al percatarse del dron, y no dejan de observar a esta extraña ave. Como dato adicional, para poder llegar hasta estas personas, los trabajadores del Funai tuvieron que atravesar más de 300 kilómetros a través de la selva, pasando por varios ríos y caminos de tierra en una aventura bastante sin igual. 14. Vestigios de una ciudad En 1986 ocurrió uno de los desastres nucleares más catastróficos de la historia, pues el reactor de una planta nuclear de Chernóbil explotó provocando una evacuación inmediata de más de 50.000 personas que vivían en la ciudad ucraniana de Pripyat. Por supuesto, muchos no pudieron huir ilesos del lugar, pues la radiación alcanzó a gran parte de ellos mientras salían a toda prisa de sus casas, abandonando todas sus pertenencias y hogares en cuestión de segundos. Muchos sufrieron muertes horribles y malformaciones genéticas por culpa de la radiación, incluyendo los animales del lugar como ganado y mascotas. Por otra parte, la ciudad de Pripyat y varios kilómetros a la redonda de la planta nuclear de Chernóbil quedaron abandonados de por vida, convirtiéndose en una ciudad fantasma y prohibida para los visitantes. Sin embargo, entre el 2013 y el 2016, The Wall Street Journal pudo filmar esta ciudad con drones, dándonos la oportunidad de ver en lo que se ha convertido esta ciudad llena de radiación. Gracias a los videos, podemos ver cómo la naturaleza poco a poco empezó a reclamar las calles de la ciudad, y de hecho hasta se grabaron algún que otro animal rondando la zona. Pues después de que los humanos huyeron del lugar, los animales comenzaron a regresar. Unas imágenes bastante escalofriantes, pues imagínate perderte en ese lugar de noche. 13. Payaso escondido entre el maíz El miedo a los payasos, conocido como coulrophobia, ocurre cuando una persona sufre de ataques de ansiedad o un miedo irracional en la presencia de un payaso. Es una fobia común en realidad, y la verdad entiendo a las personas que la padecen cuando vi el siguiente video. Resulta que hace un par de años, se hizo moda las grabaciones en internet de payasos con trajes horribles, que más bien los hacían parecer como asesinos seriales. Por supuesto, esta era la intención de estos videos, la de dar miedo a las personas que se encontraban caminando por los parques o conduciendo en sus carros. Pero el video que te vamos a mostrar es el que más miedo nos ha dado a todos, pues fue grabado de forma accidental por un chico que lanzó su dron para grabar cómo se veía su maizal desde el cielo. Sin embargo, resultó que en esa tarde no se encontraba solo en ese lugar, pues entre los maíces, su dron captó un payaso escondiéndose y mirándolo fijamente desde lejos. ¿Qué era lo que quería este payaso? ¿Y qué hubiera ocurrido si este muchacho no se hubiera dado cuenta de que lo estaban acechando? Probablemente algo muy malo hubiera ocurrido si el muchacho hubiera seguido caminando y se hubiera topado con este payaso tenebroso. Pero por suerte salió corriendo de ahí cuando se dio cuenta del payaso a través de su dron. 12. Círculos en los cultivos de Stonehenge Stonehenge es un monumento de enormes piedras muy famoso y lleno de misticismo, que está ubicado en Amesbury, Inglaterra. Se cree que este lugar fue construido en el 3100 a.C. como un lugar para hacer rituales religiosos. Probablemente, aunque mucha gente piensa que fue una construcción alienígena hecha como una especie de plataforma para el aterrizaje de naves extraterrestres. Una teoría que, aunque suene muy loca, quizás pueda tener algo de cierto si tomamos en cuenta lo que grabó un dron. Este video fue grabado en los alrededores de Stonehenge. En ellos, podemos ver desde las alturas las increíbles figuras que fueron hechas con precisión en las plantaciones del lugar en una sola noche. Sorprende mucho la maestría con que los cultivos fueron empujados o aplastados para dar paso a magníficas figuras geométricas. Sin embargo, el autor de estas figuras en las plantaciones es desconocido, por lo que mucha gente especula que se trata del trabajo de alienígenas. Y es que es muy probable, pues la perfección de las formas es tal que cuesta creer que un humano pueda hacerlas en una noche sin que nadie se percate de ello. Bueno, al final tú tienes la última palabra, así que dinos en los comentarios qué crees de esto. 11. Hombre tomando el sol en las alturas. Las turbinas eólicas o aerogeneradores son unas enormes turbinas en forma de ventiladores gigantes que convierten la energía del viento en energía eléctrica. Estas construcciones son gigantes, alcanzando una altura de hasta 107 metros. Imagínate a los pobres trabajadores que tienen que escalar a semejantes alturas para darle mantenimiento a estos gigantes. Espero que les paguen muy bien por ello. Continuando con la historia, en una ocasión, un dron captó un evento insólito en uno de estos gigantes generadores de energía, en Rhode Island de Estados Unidos. Resulta que mientras el dron se encontraba verificando el estado de los aerogeneradores, se encontró con un hombre tomando el sol encima de estas turbinas, a nada menos que 60 metros de altura. Pero lejos de asustarse por la altura, esta persona parecía estar muy a gusto tomando el sol. De hecho, en un momento se ve como el tipo saluda a la cámara del dron, como si de un viejo amigo se tratase. No cabe duda que este hombre tiene agallas. 10. Evidencia de lo paranormal. El siguiente video fue grabado por el dron de un usuario de YouTube, de nombre Islam, y parece darnos una muestra de un evento paranormal. La grabación del video ocurrió una noche mientras Islam estaba probando un dron que acababa de comprar en las afueras de una zona comercial cerca de su casa. En dicha grabación podemos observar a Islam maniobrando su vehículo desde el suelo, pero unos cuantos pasos. Vemos en primera toma como un hombre sale de la nada cerca de un poste, solo para desaparecer segundos después de la misma forma que apareció. Cuando vi este video, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Por supuesto, Islam cuenta cómo no se dio cuenta de nada paranormal cuando estaba haciendo la grabación, sino hasta que la revisó unos días después. No es humanamente posible que esa persona haya corrido tanto y tan rápido como para que la cámara no lo grabara a tiempo. Sencillamente no tengo una forma de explicarme qué pasó aquí. ¿Tú qué opinas? 9. HOMBRE DESCONOCIDO SACA ENERGÍA DE LAS MANOS La familia de un youtuber de nombre Justin Brown escuchaba muchos ruidos provenientes de un claro en el bosque cerca de su casa. Estos ruidos eran muy molestos por la noche, así que en una de esas ocasiones Justin se animó a grabar con su dron para investigar quién era que hacía tantos ruidos por las noches. Pero cuál fue su sorpresa al encontrar lo que parecía ser una especie de campamento, con numerosos objetos metálicos alrededor, como si de un deshuesadero se tratase. Pero lo que más lo asustó fue la silueta de un hombre que parecía estar manejando una especie de energía luminiscente de color verde con sus manos, como si la estuviera controlando a voluntad. Ante estas imágenes, el youtuber se asustó y llamó a la policía. Pero de nada sirvió, porque cuando llegaron los oficiales ya no había nada en el lugar. Ni siquiera quedó toda la basura que se veía en la grabación del dron. Sencillamente inexplicable. 8. Drones UTILIZADOS POR POLICÍAS La utilidad de los drones no ha pasado desapercibida para los protectores de la ley, pues en tiempos recientes han comenzado a utilizar estos pequeños dispositivos para explorar las casas y lugares peligrosos en busca de peligros escondidos y maleantes que se esconden entre las sombras. Pero el siguiente video grabado por un dron de la policía te dejará con la boca abierta, pues se ve como el dron es lo bastante pequeño como para poder pasar debajo de la puerta de una casa y grabar a las personas que se encontraban dentro. Con esto, dile adiós a tu privacidad. Estos nuevos drones son tan pequeños que pueden entrar por debajo de una puerta o por una ventana abierta. Adicionalmente, son tan silenciosos que, como podrás ver en el video, pueden volar dentro de un cuarto sin despertar a los ocupantes. Dichos dispositivos pueden llegar a ser bastante útiles cuando se utilizan enredadas o para arrestar a un criminal peligroso. Sin embargo, nos deja con la sensación de que en cualquier momento un dron de estos podría entrar en nuestras casas a grabarnos. 7. GRAN HOYO NEGRO EMPRESA DE AGUA Hace algo de tiempo, un entusiasta de los drones, conocido como FOVISA, sorprendió a todo el mundo con la grabación de lo que parece ser un enorme hoyo negro dentro de la presa del lago Berriesa, en California, justo a unos metros de una concurrida carretera que pasa al lado de la presa. Este hoyo se ve muy aterrador, pues se logra ver que puede absorber cualquier cosa que pase junto a él. Al principio se pensó que se trataba de un accidente natural, pero en realidad el hoyo fue hecho por el ser humano, para evitar que el agua de la presa rebalse el límite e inunde todo. En este punto la realidad pudo más con nuestra imaginación. De cualquier forma, pobre de aquel que llegue a caerse en esas aguas y se ha succionado por ese gran agujero. 6. ÁGUILA ATACA DRON En esta ocasión tenemos a un dron que es atacado por un águila calva, una de las especies de aves más emblemáticas de Estados Unidos. Estas aves son muy territoriales, por lo que cuando ven otro pájaro surcar por el aire dentro de su territorio lo atacan sin piedad, cosa que sufrió de primera mano este pobre dron. 5. PROBABLE OVNI En este video podemos observar como un dron está grabando por arriba de un parque, cuando de repente un objeto circular pasa volando a gran velocidad frente a su cámara. Algunos piensan que se trata de un insecto, pero la verdad se puede apreciar que el objeto blanco volador no identificado es muy grande como para considerar cualquier insecto. Por otro lado, otras personas piensan que puede tratarse de una pequeña nave tripulada por seres diminutos, mientras otros creen que solo se trata de un perdigón ovalín disparado desde la distancia de forma maliciosa para intentar derribar al dron. De cualquier manera, tú decides cuál pudo haber sido la verdad. 4. PIE GRANDE Todos conocemos la historia del abominable PIE GRANDE, una de las leyendas más conocidas de los últimos años. Cientos de videos de supuestas apariciones de este ser gigante y peludo circulan por las redes y la televisión desde hace décadas. Este video fue grabado en Idaho, Estados Unidos, y en el mismo parece que han captado una nueva imagen de una de las leyendas más populares del mundo. Yo también creí que podría ser el verdadero PIE GRANDE, y si yo me vi el video con la misma ilusión, ustedes también debían verlo y desilusionarse. El video resulta de una publicación que se realizó días atrás, donde aseguraron ver a pie grande, y en forma de burla tres jóvenes se reunieron para crear este video. Sin duda alguna un video bastante inusual y hasta un punto decepcionante. 3. ATAQUE CON DRON A UNA FIESTA Todos hemos tenido a un vecino molesto, que hace una fiesta y no para de molestar a todos los de la cuadra hasta bien entrada la madrugada. Esto le pasó al dueño del siguiente dron, que harto del ruido incesante de la fiesta, decide poner un alto al escándalo usando su dron. De alguna forma, el chico es capaz de atar unas bengalas romanas a su dron y hacerlas disparar justo encima de los festejantes. Por suerte, este tipo de cohetes artificiales son relativamente seguros. Sin embargo, pudo haber incendiado algo inflamable fácilmente y haber provocado un accidente. Pero por suerte para él, parece que eso bastó para acabar con la fiesta. 2. PERSONAS ENTERRANDO ALGO SOSPECHOSO El siguiente video fue grabado por un dron en abril del 2020, en un lote baldío de Heart Island, Nueva York. En la grabación podemos apreciar a una excavadora enterrando lo que parecen ser unas cajas de color blanco en un agujero profundo. Hasta aquí todo normal, hasta que nos damos cuenta de que algunas de las cajas tienen forma de humanos, y que además las cajas están siendo cuidadas por unos hombres vestidos con trajes completamente blancos, de esos que se utilizan en los hospitales o lugares radioactivos para protegerse. Y como si esto fuera poco, además de los hombres de blanco, se puede apreciar a un grupo de hombres vestido de negro, quienes solo miran desde la distancia. Sea lo que sea que está pasando aquí no puede ser nada bueno. Hasta me sorprende que esas personas no se hayan dado cuenta del dron que los estaba grabando, y de que la persona que estaba grabando saliera con vida después de grabar esas actividades espeluznantes. 1. NIÑO ES RODEADO POR VARIOS TIBURONES Desde que vi la película de tiburón en la televisión, un miedo profundo por los tiburones quedó plantado en mi corazón. Desde entonces, ya no puedo nadar en aguas profundas o en mar abierto, sin tener la ansiedad de que un tiburón me morderá el pie y me jalará hacia las profundidades del mar para siempre. Pero este terror irracional mío casi se convierte en una realidad para el chico que vamos a ver a continuación. Resulta que este pequeño estaba nadando tranquilo en una playa de Miami, cuando las cámaras de este dron lo captaron. Pero ¿cuál fue la sorpresa del que estaba manejando el dron? A ver que cerca del niño se encontraba no uno, sino cuatro tiburones al acecho a punto de atacar. Inmediatamente el dueño del dron salió corriendo para decirle al niño que saliera del agua, justo a tiempo para evitar una desgracia. Vaya suerte que tiene este niño, no sabe de la que se salvó. Ciertamente los drones captan más cosas de lo que una persona común podría con una cámara en mano. A veces pueden ser cosas graciosas como una persona tomando el sol en un sitio extraño, pero otras veces puede captar cosas sin explicaciones, como esa persona sacando rayos de sus manos. Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. Adiós.